Con el acompañamiento de la Oficina de Desarrollo Económico, se han implementado diversos programas tendientes a disminuir los índices de desempleo en el municipio. Con la realización de la Feria del Empleo, la Práctica y el Emprendimiento, se logró vincular a 1.618 personas a empleos formales y se gestionaron 406 prácticas laborales. Por medio del Programa Nacional, 40.000 primeros empleos, se logró conseguir 500 vacantes para jóvenes entre los 18 y 28 años que no tuvieran experiencia laboral. Con una inversión de 1.805 millones de pesos para unidades productivas, se benefició a 1.421 personas con el objetivo de posicionar y fortalecer a empresarios textiles y talleres de confección. A Jumbo le estamos cumpliendo. A Jumbo le estamos cumpliendo.